Hola, soy Manero Loco. Acabamos hace unos días la saga de Imaginators. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos con Superchargers, como os prometí. Los resultados están siendo muy buenos, la verdad estoy muy contento con el número de visitas. Me gustaría que se diesen más likes, pero bueno, no pasa nada. Cada uno puede hacer lo que quiera. Y vamos a ver primero a mi favorito de todos, con su coche, que es el Sartan, el Sarsuth Terrafine. Bueno, tenemos algunas de sus habilidades, vamos a leerlas. Vamos a ir a la arena. Y vamos a ver si resiste. A ver esto. Vale, experto está bien. Es que ni Mañeritos, experto, es muy... bastante complicadillo. Incluso media vez se complica bastante. Y para las 10 lo viene bien. ¿Dónde estaba la arena? Y la retrapé de aquí. Genial, me encantan estos lugares. Tenemos que encontrar un punto de colapios. A lo mejor por detrás. Una vez en la arena, estaré en manos del Skylander a brise paso hasta ese lanzador. Y avísame si ves algún puesto que necesito matar el bucecillo. Bueno, esto era la introducción. Me parece que tenemos que ir a por una lata de algo para despertar a la accesorista, si mal no recuerdo. Mira lo que hay aquí. Un auténtico Skylander. Bueno, vamos a ver primero los poderes. No vamos a hacer más fuertes a los de tierra, porque prefiero que sea así. Prefiero verlo con el coche. Una ficha perfecta. Bueno, dispara misiles tiburón, que son como los pequeños tiburones, pero los dispara desde el bazoca, desde esta especie de bazoca. Se mete bajo tierra. Y pulsa cuadrado para salir y en vez de dar un barrigazo, de momento disparar un misil hacia el suelo. Bueno, puedes, con el terciario, lanzar el arma contra el suelo y derribar a los enemigos. Y pulsa triángulo durante el ráfago de natación para lanzar un tiburón aliado que ataca a los enemigos cercanos. Estos son los tiburones aliados. Estos son los mini tiburones. Y aquí lanzas un tiburón un poco más grande. Los misiles de frenes y balístico hacen más daño. Mantén triángulo para disparar misiles hacia el suelo, que emergen y aterrizan sobre los enemigos. Y los misiles de frenesí impactan dos veces. Frenesí debe de ser este. Impactan dos veces. Es decir, como si rebotasen. Luego aquí es muy curioso, porque se pueden elegir los dos caminos, pero vamos a trabajar con uno. Pulsa triángulo durante el ráfago de natación para crear un tiburón aliado grande que dura más, golpea varias veces y causa más daño. Bueno, yo aquí he sido tradicional, porque las mejoras de arriba eran más complicadas de usar. Así que me decanté por lo tradicional. La velocidad de ráfago de natación terrestre aumente. Los enemigos reciben daño de la nueva aleta. Esto recordará algo. Y el barrigazo y lanzar y disparar dos misiles. O sea que ahora en vez de disparar un misil, si pulsas el principal, cuando estás en el secundario, lanzas dos misiles y lanzas un barrigazo. Y durante la ráfago de natación terrestre pulsa el ataque de salto, el X, para crear un remolino que atrapa a los enemigos. Bien, vamos a verlo. Bien. Bueno, vamos a ver cómo se les gasta este terrafín. Este nuevo terrafín, bueno, nuevo, entre comillas. El segundo terrafín, que en realidad es el quinto. Pero le han cambiado los poderes. Así que vamos a ver cómo ha evolucionado. Bueno, como vemos, quitan 20 e impactan dos veces. ¿Veis? Impactan dos veces. El barrigazo. El barrigazo. Que hace 92 de daño. Siempre con el coche puesto. Vamos a ver la leta. Vamos a ver la leta. La leta hace en concreto 24 de daño. Y nos queda toda la rama del terciario. Bueno, no le ha dado tiempo a atacar. Bueno, hace... A ver, vamos a volverla a hacer. Ahí va. Sí, hace unos 29 de daño. De tu grano gigante. Y nos queda el remolino. Digo, no es tan grande, no sé si podré. Pero bueno, para que se hagan una idea. Este es el remolino, que a los grandes le va haciendo 7 de daño. A los pequeños los atrapa. Vamos a comer. Que quieran siempre comida. Vale, vamos a seguir atacando normalmente. Con los misiles. Y ahora vienen los dos puntos. Como aquí tres fases, utilizaremos a uno en cada fase. Normalmente se está resistiendo bien. Pese a que los estoy poniendo a probar en un mundo difícil. Bueno, esto hace 31 de daño. El pegar con el golpecito. El dar el golpecito. Bueno, nos estamos quedando con poca vida. Menos mal que ya pronto... Esto es lo que pasa con que nos quedamos con poca vida. Que sale... Nos salen unas rocas. Y ya creo que lo hemos mostrado todo. Bueno... Bueno... Esto es lo que decía de los misiles que suben y bajan. Ahora lo veremos. Que suben, se cierran y bajan. Ahora lo veremos con alguno de los siguientes. Bueno... Hemos recuperado toda la vida. Menos mal. Ya les digo que soy un paquete jugando, pero me gusta hacer guías. Sobre todo en modo difícil. Es bastante complicado. En pesadilla lo he puesto alguna vez, pero no me gusta nada. Bueno Vale Bueno, estos hacen 15 de daño Y, me gustó en medio, ya lo sé Vamos a cambiar ya de vehículo y de personaje Y vamos a ir con los del pack de inicio Vamos a ir primero con la elfa, que esta la usan mucho para los packs de inicio Y con su magnífico helicóptero Bueno, los ataques normales Vamos a deshacernos de los grenades Bueno, pueden lanzarles dagas a los enemigos Pulsando o manteniéndolo Pueden desaparecer y crear una torreta que distrae enemigos Da hacer una acrobacia que golpea a los enemigos y los derriba El cañón de dagas hace más daño La torreta dispara a los enemigos de delante Es decir, la torreta antes no disparaba Ahora dispara a los enemigos de delante Un aumento de velocidad durante un momento Tras usar el tajo circular, que es el terciario El triángulo Hace más velocidad después, ¿eh? Igual que backshot, básicamente Cuando lo visteis, el de magia El sencille de magia Al gastarse, la torreta explota y infiringe daño a los enemigos cercanos La torreta apunta a los enemigos cercanos y causa más daño Y tajo circular causa más daño Y lanza más lejos a los enemigos Manda lejos a los enemigos Y al sufrir... Bueno, al derrotar a un enemigo Aparece una cara amiga y te ofrece una bonificación de salud Esto veremos si lo vemos o si no Bueno, esto quita 42 Si mantenemos... No es una gran Skylander Tanto si lo mantenemos como si lo ponemos Quita 42 Hace 42 de daño, lo tengo nivel 20 Sí, aquí está la cara amiga ¿Veis? El Whisper L La mini destile L Esto hace 45 de daño Voy a usar tajo circular Uy Me ha dado bien fuerte este Tajo circular como una especie de patada Bueno, la velocidad Lo que te ofrece la cara amiga El Whisper L Son unos 30 de bonificación Y aquí tenemos al ganador Ahora para nuestro deleite Durante el intermedio Las proezas culinarias Del bel frecate alimento ¿De dónde saca toda esta...? No sé si es de 48 o 45 Como esta no es un enemigo Pues quizás la haga menos daño Bueno, ya no se va a dar mucha comida Y ahora vamos a ver Spell Lancer Con Spell Lancer Lo he dicho bien Hace 78 de daño La explosión de la torreta 78 de daño Sí, justo Vamos a verlo Bueno, ahí lo habrán puesto Y vamos a quitar nuestra Spell Lancer Nuestra segunda versión de Spell Lancer Y por último vamos a poner Al que para mí es el esqueleto más brutal de todos De toda esta saga No de todas Pero sí de esta No sé si lo encuentro Todo lo he preparado Lo tenía en el estudio Y se llama Spitfire Bueno Puedes hacer combo llave antes cuerpo a cuerpo Puedes embestir rápidamente con un relámpago explosivo Hacer un tornado de fuego Los tornados de fuego van hacia los enemigos cercanos Puedes embestir manteniendo rápidamente hacia los enemigos Puedes mantener para embestir o para embestir simplemente Mejora tu cuerpo como cuerpo a cuerpo Bueno, esto es una mejora de cuerpo cuerpo a cuerpo Con un ataque giratorio Puedes tener hasta dos tornados de fuego Todos tornados de fuego a la vez Que es cláusula de una explosión al inicio Aumenta la armadura Es decir, que te hace menos daño Y aumenta tu daño cuerpo a cuerpo Está muy bien este, ahora lo veréis Bueno, este ya lo conoceréis todos Porque los que tengáis Super Chargers Tendréis o el Dark Si tenéis la Wii Yu Con Donkey Kong 48, 32, 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 32 Va haciendo de 16 en 16 Vamos a ver la explosión La explosión es 56 Como hemos visto Si no lo habéis visto, estaréis que fiar de mí Sí, cincuenta y seis La explosión del flamenado Claro, ¿cómo lo voy a matar si tengo un brujo de vida? No me lo voy a cargar Me tenía negro el de fuego Me tenía tostadito Bueno, vamos a embestir Si embestimos normal son 48 Y si cargamos la embestida Son Bueno, es una embestida más larga, simplemente Y nos hemos quedado con poca vida Porque al mostrar los ataques perfectamente Son 48 de la explosión Ahora que me había quedado con poca vida estoy dejando un rastro de fuego Y esto simplemente para cargar al de más lejos Creo que al daño es el mismo Bueno, vamos a ver cómo se las gasta realmente Y vamos a acabar ya con estos enemigos tan pesados Los flamenados también se dirigen hacia los enemigos Son exactamente tornados de fuego, lo que he dicho Como un gran incendio El color del cuerpo también nos cambia No es el color que tiene originalmente Estamos en modo IFID De todas maneras formas Igual en el próximo vídeo lo pongo en modo medio Porque me está costando un poco Y con una bola de fuego quita 76 Saludos de fuego Y eso que recibe menos daño Perdón ¿Me van a derrotar? Me dicen que no, eh Yo diría, yo creo que no Bueno, estos no tienen Eskaichi Así que no lo lanzo porque no lo tienen Estos son los exclusivos de los senseis Estos tienen sus poderes Y si los pones con su vehículo Bueno, ya se casará Ya está Se acabó Que lógicamente es el Skylander Nuestro héroe Y bueno, pues hasta aquí Daros like si lo consideráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego